la ciudad. Según el jefe policial de la ciudad, la policía publicó además una parte de la grabación de la cámara que llevaba el policía que mató a la adolescente, identificada como hemos pensado que era importante compartir con la comunidad. Las imágenes muestran a los policías llegando aún el alcalde Andrew Jinder calificó de según el alcalde, el policía cuyo nombre no fue divulgado fuerte condena en el caso de Floyd Derek Chauvin, un ex policía blanco de Minneapolis, fue declarado el martes culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd. Al cabo de tras tres semanas de proceso en esta ciudad del norte de Estados Unidos, los doce miembros del jurado, de diversos orígenes étnicos, que habían estado deliberando desde el lunes, concluyeron que el imputado era culpable de los tres cargos en su contra una multitud reunida frente a la corte en el centro de Minneapolis estalló en Vítores cuando se anunció el veredicto. Men el tribunal, Chauvin, que asistió al juicio libre bajo fianza, fue esposado después de que el juez Peter Cahill leyera las decisiones unánimes del jurado. El ex policía Dill juez Cahill dictará sentencia en ocho semanas. El 25 de mayo de 2020 Chauvin fue grabado en vídeo arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, a pesar de que el corpulento hombre de 46 años, esposado en el suelo, suplicaba. Las imágenes, tomadas por transeúntes testigos del arresto de Floyd, es una victoria para los que luchan por la justicia, dijo Ben Crump, abogado de la familia Floyd, tras la sentencia. Ahora vamos a poder respirar un poco mejor, corroboró Rodney Floyd, hermano de la víctima, refiriéndose a las últimas palabras de su hermano antes de morir. Asterisco con información de AFP. Asterisco con información de AFP. Asterisco con información de AFP.